Mi siguiente invitada para conversar el día de hoy es la doctora Erika Monte, gineco obstetra certificada por el Estado y fundadora del blog Moderno de Salud para Mujeres. Y está aquí para hablar sobre la importancia de dar prioridad a la salud reproductiva y ofrecer algunos consejos de cómo las mujeres pueden abordar el tema de los embarazos inesperados. Bienvenida, doctora Monte. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Vlad, sobre este tema muy importante. ¿Cómo cree usted que los embarazos no planificados pueden afectar a las mujeres, incluyendo a las hispanas y latinas? Sí, es algo que yo veo todos los días. Yo veo que le afecta a la salud física y también mental. Y a veces no le deja a las mujeres avanzar en sus planes de educación y también en sus carreras profesionales. Pero lo que ha mirado también es que muchas mujeres, especialmente las mujeres latinas, sí quieren tener control en su futuro, quieren planear para su familia. Entonces, es muy importante que las mujeres sepan qué son los métodos anticonceptivos que están disponibles para ellas y también cómo tener esa conversación con su médico. ¿Cómo la pandemia ha impactado la forma en que las mujeres, incluyendo a hispanas y latinas, piensan sobre la planificación familiar? Sí, sobre estos últimos dos años, ha mirado que ha cambiado los planes de las mujeres sobre cuántos hijos quieren tener y también cuándo quieren empezar a tener hijos. También más de casi 50% de las latinas piensan que quieren esperar para tener hijos o no quieren tener tantos niños porque le asustan la pandemia. Entonces, en este momento, para planear y para que se sienten cómodas en su decisión, es muy, muy importante que mujeres sepan que existen muchos métodos que les pueden ayudar para planificar para el futuro. ¿Y cuál sería su recomendación sobre el uso de los anticonceptivos para que puedan elegir el que sea más correcto para ellas? Sí, gracias por la pregunta. Mira, no existe un método anticonceptivo que sea el mejor para cada mujer. Depende, sí dependen muchos factores y también puede cambiar sobre el tiempo. Pero es muy, muy importante que las mujeres sepan lo que buscan en un método y también cuáles preguntas deben de preguntar a su médico sobre estas opciones. Por eso estoy trabajando con una empresa para la salud de la mujer que se llama Organon para ayudarle a las mujeres a saber cuáles métodos están disponibles y cómo hablar con su médico. Y precisamente quería preguntarle, ¿cuáles son los tipos anticonceptivos que actualmente están disponibles en el mercado para las mujeres? Sí, 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 hay muchos tipos que están disponibles, pero eso se incluye cosas como las de corta duración, que es la píldora, el pache, el anillo vaginal y también la inyección. También hay unos que funcionan por más tiempo o acción prolongadas como el dispositivo y el implante. Y últimamente hay una opción que es permanente que es la ligadura de las trompas. Doctora Montes, ¿cuál sería su recomendación ya para finalizar? Doctora Montes, ¿cuál sería su recomendación ya para finalizar? Te quiero comentar, es un sitio de web que te quiero comentar, se llama whatsnextforher.com o que sigue para ella.com, es en inglés y español, es más para latinas y hay información allí que les puede ayudar a todos que están escuchando hoy. Muchas gracias, Doctora Montes, por estos minutos y por sus importantes consejos. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.